José Ignacio García, número 2 en la lista de Adelante Andalucía por la provincia, ha recordado que los médicos y profesionales de atención primaria estaban llamados hoy a una huelga para demandar algo que, según Adelante Andalucía, es de sentido común. El tiempo y los recursos para poder atender a sus pacientes durante al menos 10 minutos. La formación denuncia que Andalucía es la comunidad autónoma con menor gasto sanitario por habitante. Por eso nosotros planteamos desde Adelante Andalucía blindar la sanidad pública para que al menos se dediquen en los centros de salud 10 minutos por paciente. Igualmente para terminar y poner en marcha en funcionamiento centros de salud, como el Centro de Salud de los Gallos en Chiclana, que lleva años de retraso, y para poner en marcha infraestructuras sanitarias, así como para disminuir las listas de espera que están destrozando vidas de usuarios y usuarias de la sanidad pública. Por lo que respecta a los autónomos, Adelante Andalucía quiere que la Administración les apoye a través de una banca pública, poniendo a su disposición créditos fáciles que les permitan iniciar sus proyectos. La cuota de los pequeños autónomos, indica esta formación, debe ser proporcional a sus ingresos. Por su parte, el diputado en el Congreso de Unidos Podemos, Juan Antonio Delgado, refirió que el próximo 2 de diciembre tiene que ser, y va a ser, un día histórico. Ya hemos visto ayer en el debate que había tres opciones, una que es el Ciudadanos con el Partido Popular y con Vox, que eso no lo queremos para nuestra tierra, otra es la política fallida de los 40 años del Partido Socialista, donde España va en el vagón de cola, y otra es la ilusión, las propuestas y lo que trae adelante Andalucía. Delgado dijo que Andalucía tiene un potencial importantísimo y mucho peso para cambiar la política española.